Andrés Barrantes, sacando ese toro, muy calentado, Andrés Barrantes, caballo calentado, Andrés Barrantes, Álvaro Cambronero, lo saca rápidamente el Voltaren, desde el Iberio por la clase, guapoteando, guapoteando, se fue, se lo quitó ese toro, Álvaro Cambronero en el Voltaren, número dos de la tarde de hoy, Voltaren que sienta la pinta, el segundo de la tarde, Guillermo Ciceros, en el Colmena, ahora sí, se mueve un poquito, lo saca, Guillermo Cicero, este es el Colmena, bonito todo, cambiando, ahora mano, salo, arriba, salió, y todo, Guillermo Cicero al Colmena, está con la maqueta, eso está haciendo la pinta, mucho saliente, salió bien el muchacho, estos son los motores, así salen Pedro Vallejos, en este toro, el guaguino, arriba, 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 al frente, cambiando ese toro, al fondo, se vuelca, cambio, vuelta a cartera, arriba, Pedro Vallejos aguantando el empate de Guaguino, venga la palma, público, excelente toro, excelente toro, el guaguino, Pedro Vallejos, el San Pedrano, haciéndole la pega, a este excelente toro, bajo las grapas, lo sacó, Juanito Villo, Juanito Vallejos, al frente, cambiando, redondeando, 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 cambio, se fue, se lo quitó, se lo quitó, lindo Juanito Vallejos, este toro, Guaguino, que excelente toro, que excelente monta, y el gran combate, y excelente monta, la de Guaguino, con este toro, número 7, número 6, perdón,